El Salmo 55, en el versículo 22, dice para este día 17 Hecha sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo Hecha sobre Jehová tu carga que Él te sustentará, no te dejará caído para siempre Es en palabras de Jesús ya en el Nuevo Testamento, cuando Él dice pongan las cargas sobre mí que yo tengo cuidado de ustedes o cuando en Mateo 13 dice aprendan a llevar mi yugo que aligera la carga Dice que no dejará para siempre caído el que está en medio de las situaciones así de cargas, de peso, complicadas Y es un sentimiento, no sé si lo conoces, pero recuerdo perfectamente la sensación de pasar algunos tiempos prolongados de pruebas Y cada tanto parar y decir, todo se va a terminar en algún momento Digamos, cuánto tiempo falta, ¿no? Y este Salmo me fue de mucho aliento muchas veces Te va a levantar No vas a... caído no es tu estado natural Es un momento Es una etapa Todos pasamos por situaciones difíciles alguna vez Y particularmente en este día quisiera recordarles algo que no me gusta pensar mucho y no me gustaba en determinado momento de pruebas pensarlo Yo no creo que alguien que pasa por pruebas irremediablemente quiere decir que está llamado a hacer cosas importantes Pero lo que sí sé con toda certeza es que nadie que Dios le haya puesto la mirada encima y tenga un propósito de usarlo para algo estará exento en algún momento de pruebas Ahí, vieron, hay luchas que tienen que ver con el infierno Hay situaciones complicadas en las que no necesitamos ni siquiera la ayuda del infierno nos metemos solitos y no necesitamos que nadie nos dé una mano Hemos enfrentado situaciones complicadas que no son otra cosa que la consecuencia de nuestras propias acciones y además están los ataques espirituales y también están las pruebas en las que nos mete Dios Hay cosas que solamente se prenden en el fuego de la prueba Pablo dice que determinadas pruebas cuando las superás y dice que generan dos cosas tu fe se vuelve valiosa como el oro pero además hay un peso de gloria que viene sobre nosotros Ese peso de gloria muchas veces pensé que era por la sensación de la victoria cuando superás una prueba y te paras victorioso y decís gloria a Dios y sentís la gloria de Dios y bueno, una parte es eso pero otra parte, ese peso de gloria te das cuenta después Hay determinadas pruebas que vienen a tu vida y a mi vida hoy o vinieron a nuestras vidas que son preparatorias para luchas que tenemos mañana Triunfos de mañana tienen que ver con haber superado pruebas hoy y desafíos a hacer determinadas cosas al día de mañana están atados a algunas secuencias que hemos vivido en el pasado La prueba te entrena, te moldea La prueba te lleva a otro nivel de fe y a veces a alguno le genera tropiezo y entonces ese tendrá que aprender que tiene que fortalecer su fe y darse cuenta que necesita llevar su relación con Dios a otro nivel De alguna manera esta mañana estamos como advirtiendo a un montón de jóvenes y de adolescentes y gente de cualquier edad que si pusieron de parte del cielo una palabra sobre tu vida de un propósito de Dios en que seas usado para cosas importantes sabe que parte del entrenamiento es en el campo de batalla y parte del entrenamiento es en el campo de las pruebas igual que todo soldado que libra una batalla hay una parte del entrenamiento que es en esos lugares duros y complicados no los esquives, no reniegues y por supuesto no pierdas la esperanza sabe que tu Dios va a venir y te va a levantar si te resbalaste en medio del barro y te ensuciaste, Él te va a levantar y si lo buscas, hay limpieza pero sabe sobre todo que las pruebas nos traen una preparación nos hablan, nos predican de un día de mañana desafiante y extraordinario y por supuesto hay luchas por ataques espirituales ahí queremos victoria y hay situaciones complicadas en las que nos metimos por nuestras propias acciones ya hemos hablado de eso otros días pero hay entrenamientos que tienen que ver con las pruebas de Dios que se siente el hombre y se aferra dice el libro de Lamentaciones en el capítulo 4 y es mi consejo para este día aferrate a Dios no te salgas del campo de entrenamiento que tu oración y mi oración para esos momentos sea Señor que esto sirva para algo no me gusta, la verdad que no me gusta estar pasando para acá pero que esto sirva para algo sé que vos lo usas para algo fantástico para algo fuerte para mi vida y para mi familia al día de mañana y sé que vos me sostendrás te leo otra vez el Salmo 55 pongo mis cargas sobre Dios porque Él me sustentará no dejará caído al justo así que sentís demasiado peso llévalo a Jehová es la mejor manera de caminar y sabré que cualquier carga que está ahí puesta de Jehová se aligera y sabré que cualquier situación que esté pasando hoy mañana le vas a encontrar el sentido Dios te bendiga que tengas un día de victorias